La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Amén. Dios te salve María, amén. Dios te salve María, amén. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Santa María, amén. Dios te salve María, amén. Dios te salve María, amén. Dios te salve María, amén. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia, amén. Dios te salve María, 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 amén. Y la vida de la muerte en panos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente la más necesitada, de tu misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso, la bendenida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de tu mal. Amén. Dios te salve María, señores y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendices del fruto de tu rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, señores y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendices del fruto de tu rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, señores y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendices del fruto de tu rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, señores y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendices del fruto de tu rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, señores y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendices del fruto de tu rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, señores y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendices del fruto de tu rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, señores y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendices del fruto de tu rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, señores y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendices del fruto de tu rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, señores y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendices del fruto de tu rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, señores y gracias, señores, contigo. Bendita tú eres en todas las mujeres, y bendices del fruto de tu rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida y en la muerte, amparo a los gran señores. Oh Jesús mío, perdónanos los pecados, lívanos el fuego en el fiel, llueva al cielo todas las almas, especialmente en la masa sedentada de tu misericordia. Amén. Cuatro misterios gloriosos, la ascensión de la Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pone cada día, pero no nuestras defensas, como también nosotros pero no más a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de Jesús. Gloria a por nosotros y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.ury a Jesús. Amén. Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo todas las almas Especialmente la más necesitada De tu misericordia, amén Quinto misterio glorioso La coronación de Nuestra Señora Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven con nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y libren de todo mal, amén Dios te salve María Lleneres y gracias señores contigo Bendita tú eres en todas las mujeres Y bendices el fruto y tu reino de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Lleneres y gracias señores contigo Bendita tú eres en todas las mujeres Y bendices el fruto y tu reino de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Lleneres y gracias señores contigo Bendita tú eres en todas las mujeres Y bendices el fruto y tu reino de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Lleneres y gracias señores contigo Bendita tú eres en todas las mujeres Y bendices el fruto y tu reino de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Lleneres y gracias señores contigo Bendita tú eres en todas las mujeres Y bendices el fruto y tu reino de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Lleneres y gracias señores contigo Bendita tú eres en todas las mujeres Y bendices el fruto y tu reino de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Lleneres y gracias señores contigo Bendita tú eres en todas las mujeres Y bendices el fruto y tu reino de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Lleneres y gracias señores contigo Bendita tú eres en todas las mujeres Y bendices el fruto y tu reino de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Lleneres y gracias señores contigo Bendita tú eres en todas las mujeres Bendita tú eres en todas las mujeres Y bendices el fruto y tu reino de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Lleneres y gracias señores contigo Bendita tú eres en todas las mujeres 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 contigo 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 En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdónanos los pecados, lívanos de fuego en el fieno, lleva al cielo todas las almas, especialmente en la masa sedentada de tu misericordia. Amén. Salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre y misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los deserrados, Hijo de Eva. A ti suspiramos y vienes llorando en este baño de ánimas. Era pues, Señora, Bogada Nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de los cielos, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. Y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, te rogámonos con sedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro Padre contra las graciedades y chances del demonio, reprime mi Dios, te pedimos suplicantes, y tú, Príncipe, la bendición de Dios, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno, Satanás y los demás espíritus divinos, que vagan por el mundo para la perversión de las almas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros amigos, líbanos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.